Fuertes internas se viven entre las figuras de América TV. En esta oportunidad, Luis Ventura le hizo un fuerte reclamo a Marcelo Tinelli al aire de a la tarde, el ciclo que conduce Karina Masoco para América TV. Todo sucedió mientras en el programa discutían sobre las imitaciones de Fátima Flores a Moria Kazan, y es que al periodista no le gustan las imitaciones que hacen de él en el Bailando 2023. Yo voy a reclamar por los que me imitan, por supuesto, tengo que llamar a Tinelli para que me asesore para encontrar a Roberto Peña. A Peña solo no, Claudio Rico, Tarico, a mí dame la mía. Ninguno de estos me imitan bien. Igual que me gusto no quiere decir que lo hagan bien. Es algo que estoy recibiendo que no tengo ganas. Yo no tengo ganas de que me imiten, comenzó Luis Ventura. Me están imitando, bueno, ponele. ¿Sabes lo que es ir a una tribuna de fútbol y que te incomoden todo el tiempo con lo que hacen los imitadores? Conmigo trabaja el Pato Venegas en Radio del Plata. ¿Vos sabes que empezó a hacer cursos de imitación? ¿Sabes a quién invoca en los cursos? A este boludo, concluyó Luis Ventura entre risas. Inesperada renuncia en América TV. Luego de la sorpresiva renuncia de Luis Albinón y de Desayuno Americano, el ciclo conducido por Pamela David para América TV, se conoció que otra figura decidió abandonar el programa. Según informó Marina Calabró desde su columna de espectáculos para la nata sin filtro, Radio Mitre, su salida tendría que ver con un tema económico. Desde sus redes sociales, Carlos Monti escribió, hoy después de nueve meses me despedí de esta nueva etapa de Desayuno Americano por América TV. Debo decir que lo pasé genial. Aprendí al lado de grandes profesionales y lo más importante, conocí a unos compañeros geniales. Gracias Pamela David por este año, por el cariño y el respaldo. No es un hasta siempre, es un hasta luego. Si bien Carlos Monti no dio más detalles sobre el porqué de su despedida, Marina Calabró reveló, lo que sé es que Monti va a seguir en Net TV con Entrometidos en la tarde, ahora se toma todo enero de vacaciones y que después tiene dos propuestas. Una de radio y una de televisión. Monti nunca va a tener problemas de laburo, porque es un número uno, buen compañero, excelente profesional, todo terreno, todo lo hace bien. Así que, señores de América TV, se lo pierden por no poner un manguito más. Porque la verdad a Monti hay que pagarle, más allá de que entiendo que lo que pide tiene toda la lógica del mercado. Cada canal sabe cuál es su bolsillo, pero perder a Monti me parece una muy mala decisión de América, agregó Marina Calabró tras afirmar que desde el canal dicen que, no hay plata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!